Familiares de los privados de libertad a nivel nacional denunciaron este día la renuencia por parte de la Junta Interventora que coordina a la doctora Yulisa Villanueva en permitirles el ingreso a los centros penitenciarios del país para ver a sus parientes. Ya que desde el mes de abril donde se dieron los acontecimientos en cuatro centros penales a nivel nacional que son Ilama, Moroseli, Támara y Siria pues se ha cancelado la visita y es por eso de que nosotros estamos solicitando porque ya los privados de libertad están en un proceso de ansiedad, los familiares de desesperación, de angustia y especialmente en el centro penal de Ilama y Moroseli donde no se les dio ni siquiera el día de la madre, por lo menos en Támara y Siria se nos dio el día de la madre pero se nos volvió a cancelar. Sin embargo la coordinadora de la Interventora de Centros Penales, Sandra Rodríguez, desmintió la versión de no ingreso de familiares a los recintos porque aunque de manera restringida en fechas especiales se les permite ingreso a los familiares de los privados de libertad. No podemos ser irresponsables y autorizar visitas cuando no se ha terminado el proceso y no por falta de voluntad, se ha estado trabajando 24-7 con el personal operativo, con el personal de mantenimiento como lo han solicitado también el relevo de los agentes que brindan seguridad en estos centros penitenciarios. Recuerde que dentro de los 10 puntos estratégicos dados a conocer por la doctora Yulisa Villanueva en su condición de comisionada presidenta de esta interventora, hemos tratado de que los mismos se desarrollen de manera concreta, puntual y son acciones que conllevan una erogación también para el Estado hondureño y que debemos ser responsables en los procesos de adquisiciones y compras para no evitar en errores del pasado y avalar actos de corrupción. La funcionaria fue contundente al manifestar que no existe fecha definitiva sobre cuándo permitirán el ingreso normal a los parientes de los rebos. Bueno, recuerde que en el centro penitenciario de Támara, el Día de la Madre se autorizó visita, así que en este centro únicamente han estado por tres semanas suspendidas las visitas, se han desarrollado. En el resto de centros penitenciarios, hablamos de 21 centros penitenciarios clasificados en dos grupos para visita familiar y visita conyugal, se ha estado respetando a razón de también las requisas que se han venido realizando de manera semanal y en las que se ha logrado extraer teléfonos celulares, drogas, armas blancas. En las últimas horas. El día de ayer se realizaron cinco operaciones de requisa. En la actualidad, la población penitenciaria ronda en al menos 19 mil personas que guardan prisión por diversas causas. Y con el fin de beneficiar a un buen grupo de denominados reos especiales entre personas de la tercera edad, con enfermedades terminales y delitos menores, y con miras a descongestionar las cárceles del país, ya se habla de una posible amnistía como parte de la buena voluntad del gobierno que preside la mandataria Xiomara Castro. En Tegucigalpa, para Telenoticias, con Fernando Sánchez en cámaras, les informó Eric Mayrena.